El día de hoy vamos a hacer algo que me han pedido por años Si wey, por años Y es que después de subir este video donde armamos un PC del Tianguis Mucha gente salió a decirme de Ey, ¿por qué no te armas una laptop? Así que el día de hoy decidí hacerles caso Y ponerme un límite en la compra 500 pesotes, que son aproximadamente 25 dólares Estos 500 pesos serán exclusivamente usados para comprar una laptop Así que, si les interesa el video del día de hoy Quédense conmigo, que enseguida ¡Comenzamos! Dime algo, ¿estás interesado en tenerla más gorda? Sí, la cartera, obviamente, no seamos mal pensados Si es así, descárgate esta app Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio en pay, no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir, sigue a DINOMO Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir, sigamos con el video Llegando a este puesto, deslumbraron a lo lejos dos laptops exactamente iguales Estas portátiles se notaban con muchas ganas de vivir Ya que se sentían sólidas, que no les habían metido mano Porque normalmente en los tianguis, las laptops ya son de la talacha Les quitan las memorias RAM, el procesador, la tarjeta de Wi-Fi La batería, la pantalla, absolutamente todas las partes Pero observen, de esta laptop los tornillos se ven completos Los plásticos no se ven toqueteados Y sí, yo les veo bastante futuro Y miren el precio, verdaderamente era una oferta ¿Estos sirven? Se dejaron el cargador y el cargador se perdió ¿En cuánto la cena? 300 pesos 34 300 300 300 300 300 300 300 300 300 No me acepta 500 por las dos Va Pero díganme, ¿creen que este precio valga la pena? Quería básicamente 600 pesos por las dos Y mi habilidad de regateador las bajo a 500 pesos las dos Exactamente 250 pesos cada una No sé ustedes en su localidad o donde sea que me estén viendo si sea un buen precio Pero al menos para la Ciudad de México es un ofertón Así que nos vamos bastante contentos con esta cacería Y bueno, vamos para casa Algunas horas después Y bueno banda, ya estamos aquí en la casa Quiero que vean la compra que acabamos de hacer en el tianguis de los rieles Vean esta laptop, qué chulada Por 250 pesos, siento que nos fue bastante bien ¿Qué dicen ustedes acerca del precio? Yo creo que está bastante bien porque obsérvenla Atrás podemos observar que no le falta nada Se ve que está completamente entera Cuando ya están toqueteadas las laptops No se molestan por fingir que está en buen estado Quitan esta tapa, quitan las tapas, las pierden, le faltan tornillos Esta laptop se ve completamente entera Y por eso más que nada la compré Hiciste lo correcto, Pao Así que vamos a probarla para ver si funciona Aquí ya tengo el cargador conectado Vamos a ponérselo Y aquí debería encender una luz Y ahí está papá Funciona perfectamente Pero esto no es ninguna sorpresa Ya que en el video del tianguis de los rieles Le hicimos una pequeña prueba Pero no pudimos checar sus interiores de esta consola Así que en este video vamos a descubrir qué tanto tiene la consola Y vamos a mejorarla al 100% hasta que sea comparable con una actual Suena bastante loco pero vamos a intentarlo Amén hermano Vamos a encender el computador Este LED indica que la computadora está encendida Así que ya está haciendo el proceso de encendido Aquí podemos ver la imagen de Gateway Voy a poner una inclinación en la que ustedes puedan ver bien Porque la pantalla por lo mismo de ser algo antigua Tiene cierto brillo bajo Está dando error pero es el error del Windows Aquí nos está dando indicaciones Vamos a hacerle caso Ahora ya está haciendo la animación del Windows Por esta pequeña animación nos podemos dar cuenta que es Windows Vista Es algo parecido a la del 7 Pero es irreconocible Windows Vista El peor Windows jamás inventado El Windows XP fue una joyota El Windows 7 fue una joyota igual Y el Windows Vista fue la caca del pastel Ya que tenía muchas limitaciones Así que obviamente no nos vamos a quedar con Windows Vista Tal vez sea un tonto Pero no tanto ¿saben? Pero antes de borrar todo lo que tenga este disco duro O desecharlo directamente Porque posiblemente ya no tenga tiempo de vida Vamos a ver que tiene en su interior Ahora podemos observar que ni siquiera encendido esta cosa Se veía el ratón Está tardando mucho en la animación La computadora está bastante lenta No está dando señales de vida al parecer 12 segundos después Ahí está el sonidito típico Sonó primero el sonido y después el logo Esa computadora ya está al borde de la muerte Ahora podemos observar que tiene contraseña Hay métodos para quitar la contraseña de todos los Windows Incluso hasta Windows 10 Y este método consiste en descargar la imagen de disco Tal cual por ejemplo aquí tenemos Windows Home Basic El Windows Vista Lo tendríamos que bootear en una memoria USB O en su defecto la unidad de disco E instalar el CMD para borrar la contraseña Sin embargo yo les recomiendo no hacer tanto pedo La gente es pendeja Y me incluyo ¿Cuántos de ustedes no ponían de contraseña a contraseña? Pero me voy dando cuenta que este teclado no tiene ñ Por lo mismo de que era gringa la esta madre Ya cabronable bien Así que no creo que sea contraseña Yo creo que va a ser password Password Ok, welcome Ya me había emocionado Ya me había emocionado Eh... ¿Con mayúsculas? Vamos a tratar de adivinarla Ok, ¿no? ¿Su nombre con un uno? No, nada Y pues la vieja confiable Los numeritos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Güey Creo que es esa Wanda Ya tardó Ya lo está pensando, eh Puede ser por exceso de intentos Y de que se va a bloquear Pero Puede que sea la contraseña Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Once minutos después Nunca falla, güey Me cago, güey Me deben un like si la tiene esta pendejada, eh Me lo deben, cabrones Dale Avánzale O ya la bloqueé El disco duro está muy jodido O yo que chingazo Ya se bugueó Pero está cargue y cargue Está cargue y cargue Un minuto y treinta y siete segundos más tarde Eso parece que quedó Ahí está, anda Ya, ya, ya Y en ese, miren Aquí está cargando la barra del Windows Vista Ahí está, papá Lo ha logrado Ese loco, hijo de puta Lo ha logrado Ya Pues ahora Vamos a esperar Ya después de mil años Ya ha encendido la laptop Como pueden ver Tiene algunos íconos Como de Skype Tiene iTunes Tiene Computer Que es como mi PC de XP Según yo me acuerdo Y tiene la papelera Vamos a ver qué tanto tiene Vamos a abrir aquí las carpetas El explorador de archivos Esta madre está lentísima ¿Cuánto tarda en abrir el explorador de archivos? No, abrí Windows Office Pendejo Bueno, bueno Y al menos ya testíamos Cuánto tarda en abrir Office Pensé que era la carpeta En su hora de ser pendejo Ok, bueno Al menos tiene Word Pueden observar Va bien laggeado Para las tareas Cuéntenos Bueno, ya Ahí va No mames No Pero bueno Por una PC de 250 varos No se podía esperar más Vamos a cerrarlo Ahora sí Ahora sí Vamos a abrir el explorador de archivos Vamos a ver si tiene datos O algo así Esta madre está tardando un milenio Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Nada No tiene absolutamente nada Al parecer la formatearon Para la venta Lo cual les recomiendo Mucho hacer a ustedes Si algún día quieren vender su laptop Hagan lo que hicieron Estas personas De pura suerte Yo compré esta laptop Que ya estaba dispuesta A borrar todo Pero no saben Quién va a comprar su laptop Y si vaya a ser Un mal uso De su información Pero bueno En este caso Quedó bastante bien Más 10 a las personas Que vendieron esta laptop No mames Iba a ver Qué requerimientos Tenía qué características Y vean Al parecer le sirve El lector de discos Tiene un disco Dice que tiene un disco Este es un disco Banda ¿Ya lo expulsó? Sí, sí tiene un disco Al parecer le sirve Perfectamente El lector de discos Así que Es un punto a favor Pero vamos a lo más interesante Vamos a las propiedades Del sistema Para ver cuánta RAM tiene El procesador Y todo lo que podamos ver Ok, ok, ok Tenemos una MD Turion Con 2.2 GHz Lo cual no está tan mal Tenemos 256 MB de RAM Megas de RAM Es muy poco Nuestro sistema operativo Es de 32 bits Y al parecer Pertenecía a Jessica Ok, mi querida Jessica Si estás viendo este video Quiero que observes Cómo le damos Una segunda vida A este PC Que vendiste Porque probablemente Ya no funcionaba Así que Así que Empecemos Ahora vamos a hacer Una de las cosas Más importantes Que es desmontar La laptop ¿Esto para qué? Para saber Tres cosas Muy importantes La primera Es qué tipo de RAM Vamos a utilizar Ya que lo más probable En esta laptop Es que sea DDR2 O DDR1 Casi es la misma entrada Pero no es la misma Ya que si compramos Una al azar Podríamos comprar algo Que no nos sea útil Así que Tenemos que corroborarlo Así mismo Saber cuántos slots Tiene de RAM Y lo segundo Que tendríamos que saber Es qué entrada De disco duro Disponemos Podríamos tener M2 En caso de ser algo actual Pero en este caso Podría ser un tipo De entrada Muy antigua Así que También tendremos Que checar eso Y lo otro Es checar la entrada Del lector de discos Ya que esto Nos va a poder decir Si lo vamos a poder utilizar Para expandir El almacenamiento O dejar el lector Así que Vamos a checar Esas tres factores Esto tiene cara De ser del disco duro Ok Listo Y aquí tenemos El disco duro El cual era De suponerse Es bastante viejo La entrada No es SATA Es ID De 44 pines No podemos ponerle Un SSD Obviamente Porque no existen Con esta entrada Pero Podemos hacer Una adaptación Ya estamos aquí En la computadora Vamos a buscar Si podemos encontrar algo ID 44 pin To SSD Que sería lo que Más o menos Estamos buscando Y ahí está Tenemos una entrada Que es ID Y sale A SATA Tenemos más Pero estas no nos sirven Ya que no podemos Aprovechar este espacio De aquí Ya que aquí no nos va a caber Aquí uno de estos Y aparte acá Tendríamos que hacer Modificaciones Así que eso no nos sirve De nada Tendremos que seguir Buscando Este es 44 pines No Y aquí está El elegido 330 pesos Esta entrada Aquí como pueden ver Tenemos los 44 pines Y aquí tenemos Una entrada De M2 M.2 Lo cual nos va a dar Una velocidad Que va a revivir Esta laptop Así que vamos a agregar Esto al carrito Y aparte Vamos a ver Si encontramos Ofertas en SSD M.2 Vamos a tener Que elegir uno de estos Algo economicon Y a ver Como nos va Y listo Ya me han llegado Los paquetes Como pueden observar Aquí tenemos El SSD Obsérvenlo Es de 256 GB Yo siento que Para esta capacidad Pues está bastante bien Además que estaba En oferta Así que sí Tuve que comprar este Y obviamente Lo que no podía faltar El adaptador De M2 A entrada Desde 44 pines Así que pues Vamos a hacer Esta instalación A ver que tal nos va Y listo Como pueden observar Entra perfectamente El SSD M.2 Aquí al adaptador Así que pues Ya lo tenemos Bastante bien Así que ya lo vamos A montar Y ahorita a ver Como va Y listo Ha quedado instalada La unidad de M2 Así que Ya vamos a proceder A cerrarlo Ya quedó bastante bien Al parecer Estuve batallando Un poquito Al poner el adaptador Porque si es un poco Diferente la medida Es un producto chino Obviamente No iba a estar Exactamente a la medida Pero Si encaja Solo que con un poquito De presión encaja Con un poquito Ahí de truco Y listo Ya quedó Perfectamente Ahora vamos A lo más importante La memoria RAM Esto va a ser interesante Así que vamos A proceder A quitar Todo esto Y listo Aquí tenemos La unidad De 256 Megas De memoria RAM Para identificar El DDR1 Y el DDR2 Nos podemos checar En la pequeña Muesca de acá Ya que en la muesca Que hay de este lado Donde hay más pines Hay un espacio Más grande De separación En el DDR1 Y en el DDR2 Se podría decir Que está casi al ras Aquí nos podemos checar Así que Si Concluimos En que la memoria RAM Es DDR1 Con esto Lo podemos comprobar Ya que No trae ninguna etiqueta Al parecer Si fue cambiado Esto me da a pensar Que a lo mejor En el puesto Le llegaron a poner Memorias RAM Más bajas Para venderlas aparte O yo que sé Pero si Trae 250 En DDR1 Así que Vamos a ver Que podemos hacer Ya que la máxima capacidad Que puede tener De RAM Esta laptop Es 4 GB De RAM Sin embargo Solo tenemos 2 slots Así que Pues si Solo podemos tener 2 GB De RAM 2 módulos De 1 GB Porque no existen Los módulos De 2 GB Así que Creo que 2 GB De RAM Va a ser el tope Que vamos a tener Vamos a buscar En internet A ver que encontramos Otra vez Regresa aquí A la computadora Y estuve checando Varios módulos De RAM Hay unos que incluso Cuestan Como 200 pesos Pero me llamó La atención Este Que es de un Giga de RAM DDR1 Obviamente DDR1 o DDR Como le quieran decir Y cuesta 147 pesos Así que Vamos a pedir 2 módulos De estos Para instalárselos Porque creo que Es la mejor opción Así que Vamos a ver Que show Y listo Ya me han llegado Los 2 módulos De 1 GB De RAM A 400 MHz Que tenemos aquí Donde llega Los 2 módulos Así que Pues vamos A proceder A abrirlos Como pueden ver Es completamente Nuevo el módulo No nos vamos a arriesgar A comprar alguno usado Así que Pues estamos apostando Bastante alto Listo Ya tenemos instalados Los 2 módulos De 1 GB De RAM Cada uno Ahora vamos a comprobar Si le podemos Expandir el almacenamiento Ya que existen Este tipo de adaptadores Que van a ver En pantalla Que son como De SATA De lector Que van directamente Para ponerle Un HDD O otro SSD Este sería El indicado Para expandir La memoria Así que Vamos a comprobar Ahí está Sacamos el lector Terrible Banda No Esta entrada No es admitida Ya que Pues no Esta entrada Es muy vieja No existen adaptadores Con este tipo De entrada Lo estuve investigando Y no Nada Así que El máximo De memoria Que va a poder tener Esta computadora Es lo que ya le pusimos En el SSD 256 GB En SSD Lo cual siento Que ya va muy sobrado Para un PC Para una laptop De las chacharas Oye negro No me faltes Al respeto Así que Pues ya Vamos a proceder A cerrar Ahora que ya le actualizamos El hardware Vamos a aplicarle El Edo Tensei Y esto Como lo vamos a hacer Como pueden observar Hay muchos videos En YouTube Hablando de un sistema Operativo Que promete Revivir A los muertos A las laptops Viejas Y PCs de escritorios Que ya están Pasados De tiempo Si Hablo del famoso Mini OS Este sistema operativo Esta basado En muchas versiones De Windows Esta basado En Windows 7 8 En Windows 10 Y actualmente También en Windows 11 Lo que hace Este sistema operativo Es eliminar Las cosas Que nos agrega Windows 10 De fábrica Que nos tenga instalado Spotify Que nos tenga instalado Cosas completamente Innecesarias Netflix Cosas que realmente No vamos a ocupar Pero que Windows Nos mete a huevo Esto Nos va a reducir Muchísimo Los requerimientos Que necesita Nuestra máquina De utilizar 7 GB de RAM Que yo tengo 16 Estoy utilizando 7 en simplemente Buscar esto A utilizar Menos de 1 GB de RAM Si Lo puede lograr Este sistema operativo Así que Si Vamos a instalar Este sistema operativo Ya he booteado Aquí Windows Mini OS El Windows 10 Así que Vamos a proceder A instalarlo Lo de Windows Mini OS Sonaba como La mejor Solución Pero Nos tocó Topar Con pared Ya que como pueden Observar Me dio errores Al instalar El Windows 8 Instalar el Windows 10 En diferentes Versiones ligeras Ya que si Esta la Mini OS Esta También la Lite La versión SOA Intenté Con Ventoy Con Winter OS Son muchas variantes De diferentes Sistemas operativos Y con todas Daba error Creanme que Intenté Absolutamente Con todo Estuve Aproximadamente 3 4 días Intentando Instalar Windows En esta laptop Y no pude No es cierto Diles que no es cierto Pensé Que había llegado A su final Pero Decidí probar Una solución Bastante Innovadora Windows To Go Yo no conocía Esta herramienta Ya que nunca La había requerido Pero esta herramienta Consiste en Bootear El sistema Operativo Ya instalado Si Ya instalado Directamente En el disco duro O en una memoria USB En mi caso Instale directamente Windows To Go En el SSD Y que creen Por fin Pude hacer La instalación Ver Windows 8 En esta máquina Verdaderamente Era una puta Locura Un recuerdo Muy hermoso Gracias Pero creanme Que todo fue Por casualidad Probé Este sistema Operativo Porque lo tenía A la mano Así que una vez Me enteré Que funcionaba La herramienta Decidí instalar Windows 10 Y si Lo sé Tener Windows 10 Instalado En una laptop De hace Mil años Suena como Una maldita Locura Pero creanme Esto no era Disfrutable El Windows 10 Se notaba Con soltura Y se notaba Bastante bien Pero Los drivers Eran Bastante Antiguos No funcionaba El wifi No funcionaba El sonido Y creanme Que lo intenté Todo Simplemente Es que ya No son compatibles Ya que yo hice Un respaldo De sus drivers Originales Que tenía Con Windows Vista Todos los drivers Originales Los extraje Con un programa Y los instalé En Windows 10 Y Windows 10 No era nada Disfrutable Sin embargo En Windows 8 Si eran compatibles Los drivers Solo que Como se sabe Aquí el 99% De las personas Que ven este video Windows 8 Es el Windows Más pesado Por más que yo haya Instalado la versión Lite Sigue siendo Muy Pero que Muy pesado La PC Iba mejor Con Windows 10 Windows 8 No iba Medio iba Así que Decidí recurrir A la vieja Confiable Y bueno banda Después de unos cuantos días Un montonal de horas Hemos llegado A este Resultado Hicimos muchas Actualizaciones Le cambiamos La pasta térmica Sustituimos Las memorias RAM De 256 GB Por 2 GB De memoria RAM Además de cambiar Su viejo HDD Por entrada ID Por un SSD Si un M.2 El para que cosa De quien Suena bastante loco Todos los cambios Que hicimos Pero logramos Este cambio De tardar 5 minutos En encender Esta laptop Ha pasado En encender Este tiempo Desde que presiono Voy a darle En iniciar Ahí está Vamos a ver Cuanto tarda Ahí les va Una cámara rápida Y listo 39 segundotes Vamos a redondearlos A 40 Ni siquiera Un minuto Y pues bueno Una quinta parte De lo que tardaba Yo siento que Está bastante bien He tenido PCs Por ejemplo La que está atrás Que enciende Como en 20 segundos Pero créanme Que 40 segundos Es una muy buena marca Para una PC Bastante vieja Bueno Una laptop Solo que aquí Topé con pared El procesador De esta laptop Es bastante viejo Por más que tengo 2 GB de RAM Y ya todos los drivers Instalados Que los extraje De Windows Vista Esta computadora No del ancho Ya tengo el wifi Ya tengo todo registrado Y vamos a simular Algo cotidiano Acabo de abrir El navegador Que el cual abre Bastante lento Si Acabamos de buscar Google Para que nos abre El navegador Y vean Mi internet Es bastante bueno Tengo 200 megas De bajada Y tengo como Unos 50 de subida Más o menos El rico Siempre humillando Al pobre Como si un tamal Llenara el vacío En la vida errante De un vagabundo Y este resultado Ya es cosa Del laptop No es cosa Del internet Quiero que vean Aquí tengo todo Acá atrás De mi laptop Aquí atrás Y jala perfectamente Ya pude haber abierto Y ya está Dio horror Esta madre Pude haber abierto Muchos videos Pude haberme un video De fondo Y esta madre Nunca va a avanzar Vean Estoy cargando videos Ayala Teoriamente Y pues No Esta madre No hace nada O sea Que es cosa Completamente De la laptop Ya que tengo Google Iniciado Por fin Después de mil años La búsqueda También es Bastante mala Esta computadora Esta laptop Verdaderamente Ya no sirve Para ser utilizada Ya que El navegador Y el motor De búsqueda También ha sido Actualizado Los navegadores Mismos También han sido Actualizados Incluso Descargué El que está Categorizado Como el más Ligero Que se llama Brave Este navegador Está basado En Google Chrome Y sirve Para todas Las máquinas Viejas Lo he comprobado Con algunas partes Con algunas laptops Viejas En mi pasado Sin embargo Con esta No sirve Para absolutamente Nada Sé que hay Navegadores Más ligeros Pero créanme Si este resultado Lo tenemos Con Brave Con otros navegadores Nos va a ir Del ano Y ni se diga Con videojuegos Acabo de instalar La vieja confiable Que es el emulador PPS-RCP Normalmente Pues este emulador Está perfectamente Bien optimizado Para máquinas Viejas Así que Instale Dragon Ball Aquí ya tenemos Inicializado el juego Como pueden observar Ya hasta hice una partida Hice mis testeos Estuve haciendo aquí Algunas cosas Para los que sepan De emulación Llegué al punto Más bajo Al salto De cuadros Lo configure Lo mejor que pude Y pues en el menú Ya se ve bastante Jugable Se ve bastante bien Pero la experiencia De juego Verdaderamente No es tan buena Aquí ya pasó La animación De Gohan Recorriendo los Melocotones Recogiéndolos Y de aquí Ya no vemos nada Probé con Algunos otros Motores gráficos Algunas otras cosas Hay unos con Con unos que ni siquiera Abre el emulador Y pues este es el mejor Resultado que obtuvimos En PPSCP Así que como Computadora personal Laptop Esto ya no sirve De nada Ya no da el ancho Para muchas cosas Rayos Comenzó a llover No señor No está lloviendo Claro Claro que si Así que Decidí hacer algo Que se pueda hacer Con estas máquinas Viejas Convertirla En una Máquina Emuladora Si ya se la saben Para jugar juegos De la NES Super Nintendo Incluso Con una mejor Optimización Podríamos llegar A ser un poco Jugable PSP Es aspirar a mucho Pero podríamos Emular consolas Bastante Buenas Así que Vamos a instalar Batocera El Batocera Se podría decir Que es el mejor Sistema operativo Para emular Videojuegos Que trae Muchísimos Emuladores En si lo único Que tenemos que hacer Es extraer el disco Dura En mi caso Aquí lo pueden observar Y conectarlo Por USB En este caso Yo compro un adaptador De la entrada ID A USB Con esta entrada Vamos a bootear Directamente El sistema operativo Acá Algo así Como Windows To Go Para los que Más o menos Ubiquen De esta manera Será más eficiente Y será una instalación Más limpia Así que Pues vamos a instalarlo Listo Ya he conectado El disco duro Aquí a mi PC Como pueden observar Este es el disco duro El SSD Más bien Con un adaptador Con un case Y descargué La imagen .img De Batocera Directamente De su página oficial Aquí simplemente Le vamos a dar En Flash Y ahora Toca esperar Esto puede tardar Bastante En mi caso Dice que va a tardar Dos minutos Pero es porque Es un SSD Así que Pues vamos a esperar Y ahorita Ya cuando esté iniciando Les enseñaré El progreso Y bueno Y bueno Anda Después de algunas Horas De estar ahí Manoseando Este cacharro Ya pudimos Llegar a este Punto En el punto De llevar una laptop Que no servía Para ver Youtube No servía Para hacer tareas No servía Para absolutamente Nada actual Al llevarla A una máquina Emuladora Claro que sí Y conectarlo Un controlito Como pueden ver Aquí el cable Un control De Xbox 360 Y tener una máquina Emuladora Con cientos Y miles de juegos Depende En lo que nosotros Le metamos Y por supuesto Revivir nuestra infancia Con consolas retro Como puede ser La Mega Drive Pueden ser consolas Pueden ser Aquí dicen Ports La Game Boy Advance Super Nintendo La NES La podemos poner No sé En la pantalla De nuestro centro De estar Y cuando venga No vayamos a jugar Con familiares Conectarle Dos controlitos De estos Y jugar Con la familia Y recordar Aquellos bellos momentos En este caso Pueden ver Voy a iniciar Un juego De la Super Nintendo Y vean La fluidez La fluidez Que no nos dio Con el emulador De PSP Claro que sí Que la íbamos a tener Con la Super Nintendo Era tonto Pensar Que no iba a correr Este tipo de juegos A este nivel Y listo Y aquí tenemos Mi partida Como pueden observar Tremenda Chulada De pasar Una PC Una laptop De la basura Que no servía Para absolutamente nada Pues ya pasó A ser el centro De entretenimiento De la casa De la familia Podemos hacer Bastantes cosillas Con esto El nivel De las consolas Que podamos jugar Aquí Ya depende De lo que Probemos nosotros En este caso Yo instalé Algo más retro Emuladores retro Que sé Que van a correr Sin problema Vamos a iniciar La Commodore 64 En un juego De Mario Bros Que bizarro Se ve el Mario Ahí No A esta consola Podremos instalarle Más controles Ponerle como centro De entretenimiento De nuestra sala Muchas cosas Verdaderamente Es un mundo Lleno De opciones Ya depende De lo que Nosotros Nos querramos Limitar Yo quería Regalarle Esa laptop A algún seguidor O algo así Para que hiciera Sus tareas Sin embargo Esto no va a servir Para hacer tareas Va a servir Para jugar Y todo eso Así que Bueno Esta laptop Fue restaurada Con mucho cariño Tiene un SSD Tiene todo Al puro pedo Si alguien de ustedes La quiere Dígalo aquí abajito En los comentarios Y se la voy a regalar Claro que si Pero bueno Esto fue todo Por el día de hoy De Xpector Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja Jesús En las huyas Y lo llenaron De clavos Y lo llenaron code